Las chivas rayadas del Guadalajara reciben a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Akron. Esta es la previa del partido. En sus últimos 10 partidos, los de Guadalajara se han visto ligeramente superiores ante los choriceros, con 3 victorias, 6 empates y una sola derrota. Esta última el 23 de agosto del 2021, cuando los choriceros se emporcieron por marcador de 1 por 0. Las chivas rayadas del Guadalajara no contarán con Alexis Vega tras lesionarse en su más reciente encuentro contra Atlético de San Luis. Tampoco tendrán disponible a José Juan Macías, quien según Paunovic, tiene una alta médica prácticamente del 100%. Por otra parte, Gilberto Sepúlveda podrá volver después de cumplir su sanción por doble amarilla contra Rayados. Como dato curioso, Toluca no le gana el rebaño sagrado en Guadalajara desde el 15 de noviembre del 2012. Fue por marcador de 1 a 2 con goles de Antonio Ríos y Antonio Naelson-Ciña. Por otra parte, Rafael Márquez Lugo descontó para las chivas.